Ciao ragazzi, benvenuti a nuestro nuevo video de esta parte de habla Richie Italy, tome lápiz y papel y comencemos Bueno mi gente, vamos a aprender a realizar este tipo de trabajos Acelero un poquito la cámara porque si no se va a hacer demasiado largo Pero tranquilos, estaremos explicando paso a paso como lograr hacer este tipo de trabajos realistas Este viene siendo el primer capítulo donde hago yo las primeras manchas para realizar este trabajo con pintura acrílica o témpera Lo primero que quiero aclarar es que el dibujo del Porsche yo lo tengo en el canal como tutorial Así que si en este video no ves que hice el dibujo principal es porque ya tengo otro video en el canal explicando como hacerlo paso a paso Lo primero que hago es el fondo que fue donde utilicé el color rojo y le di ese efecto Básicamente no te quiero mostrar como hacer este efecto porque ahora mismo no se trata de eso el tutorial Si no más bien se trata de como yo voy interpretando lo que es el realismo en este dibujo Lo segundo que utilicé fue el color más oscuro que tiene la imagen para hacer esas sombras bastante fuertes Esto es algo muy fundamental para empezar Entonces la idea acá es ayudarte, si te gustaría aprender a realizar este tipo de trabajos realistas pues quédate en el video Aquí analizamos que después de tener mi dibujo realizado pues lo que hago yo es identificar los tonos más oscuros Como vieron ahí utilicé un tono bastante oscuro que aparece en negro para la sombra debajo del auto Dentro de los rines y en los guardabarros Aquí en los cristales identifique que el color que tiene es un gris bastante oscuro Hay que tomar en cuenta algo importante mi gente Clave para hacer este tipo de trabajos con pintura ya sea acrílica o témpera Lo primero es los colores señores Cuando uno hace mezclas hay que identificar en la foto original cuál es el color principal Cuál es el color que predomina cuál es el color para simplificártelo aún más que más se ve en la imagen original En esta ocasión en mi caso es un gris bastante fuerte un gris bastante oscuro Entonces que yo voy a hacer voy a tratar de cubrir todo el automóvil en todas las áreas que lleva este color Una vez ya tenga una capa uniforme con este tono Entonces me voy a preocupar después que se seca lógicamente en crear los demás tonos Así que el método más importante para lograr este tipo de resultado es la observación ¿Por qué la observación? Porque ya que estamos copiando un auto de una imagen original Lo primero que tenemos que hacer es como ya le dije Identificar dónde van los tonos más oscuros Luego, o sea tonos oscuros como esos que le enseñé ahí del guardabarro Por dentro de los rines y todo eso porque son tonos que no van a variar Eso se va a quedar ahí y ya no vas a tener que repintarlo otra vez Igual como la sombra Pero ya le va dando personalidad a tu dibujo Entonces como vieron ahí la carrocería ya tiene su color base Que viene siendo este gris bastante fuerte Si en la carrocería tienes algún color así mismo bastante oscuro Más fuerte que el color original de la carrocería Base del color principal Pues empezamos a detallarlo como ahora Con un pincel bastante fino Para este tipo de trabajo te voy a recomendar que tengas diferentes variedades de pincel Porque de lo contrario no vas a lograr un buen resultado Ya que el pincel no es como el lápiz Cuando el pincel tú lo afincas en la hoja Tiende a doblarse o a manchar de más El lápiz no El lápiz tú le sacas punta y haces una línea ultra fina En cambio que con el pincel no El pincel tienes que tener mucha delicadeza Y practicar trazos y líneas en otra hoja Antes de hacer una obra como tal Porque de lo contrario no vas a entender Como hace la mancha el pincel que estés utilizando Entonces cada quien tiene una manera diferente de trabajar Hay diferentes técnicas, diferentes maneras Pero la que a mí me encanta es cubrir el coche De un color que predomine bastante abundante Que viene siendo este gris Y luego voy entrando en detalles en zonas más oscuras Como pueden ver ahí con un gris más oscuro No es negro lo que estoy utilizando Estoy utilizando un gris más oscuro Y dándole ese efecto En esas partes que realmente lo necesita En estas primeras capas Yo no me voy a enfocar tanto en difuminar Ni en que quede súper degradado Señores, aquí lo más importante son los tonos La variación de tono es aún más importante Que la difuminación Hay muchas personas que se frustran Porque no difuminan así tan guau con la pintura Pero la variación de tono es incluso más importante Que lo que es una difuminación Y para usted difuminar Pues simplemente pasa el pincel húmedo Y con un pincel seco por los bordes Da algunos brochazos Pero esas son cosas que ya vamos a explicar más adelante Luego, aquí lo más importante a destacar Es la variación de tonos Por ahora estoy utilizando solamente Un mismo tono de gris oscuro Como ven Trato de mirar la imagen original Y trato de ubicar Todas las áreas que lleva este tono Y lógicamente Si tengo que ir cambiando de tonos de grises Pues lo voy haciendo Algo que sí te voy a recalcar Es que veas ahí como difumine Con un pincel más seco Pues simplemente le pasé Y se difuminó Y si te voy a recalcar Es la variación de tonos Para tú hacer diferentes tonalidades Tienes que practicar Pues lógicamente Porque el gris no solamente se hace Con blanco y negro Hay variaciones de gris Que llevan un poquito de azul Un poquito de verde Un poquito de amarillo Dependiendo Eso tienes que identificarlo Pues lógicamente Mirando la imagen original Otra cosa es que a veces Cuando queremos hacer una sombra O algún reflejo Tiende a ser un poquito complicado Porque no logramos hacerlo De una manera tan exacta O tan precisa Así que lo que te voy a aconsejar Es que trates de hacerlo Lo más parecido posible Incluso yo Cuando estoy haciendo Este tipo de trabajo No hago los reflejos Así al 100% iguales Pues trato de hacer algo Que se parezca lo suficiente Como ven aquí Estoy aplicando un gris Pero ese gris Tiene un poco de azul Para crear un poco De efecto diferente Ya que necesito Que se vea grisáceo Pero no que se vea El típico gris De blanco y negro Entonces Esto también Es muy importante Y te das cuenta De este tipo de cosas Analizando Lo que es la imagen original Y claro Quizás al principio No vas a notar Una diferencia Entre un gris Que lleve azul O un gris Que lleve cualquier otro tono Pero Esto es algo Que observando La imagen original Vas a ir aplicando Poco a poco En tus trabajos Y sé que todavía Este trabajo Bueno pues Está apenas comenzando Pues no está terminado Ni siquiera vamos Por un 50% Diría yo Porque hay muchas cosas Que realizar Y mejorar Pero quiero que vayan Viendo ya Como se va viendo Este rompecabezas De colores Que va formando Un automóvil Pues simple y llanamente Esto se logra Diferenciando los tonos Sabiendo que tono Vas a elegir En cada lugar Digamos que En un coche Como este Que es prácticamente Utilizando colores Blanco y negro Se puede decir así Para crear tonos grises Y todo eso Se torna a veces Un poquito complicado Aunque muchos Van a pensar Que es más fácil Ya que no tiene colores Como tal Pero yo diría Que es un poco Más complicado a veces Porque hay que hacer Tantas variaciones De grises Que a veces Te da un dolor De cabeza Ya sin embargo Cuando hacemos Un coche rojo O un coche amarillo Por ejemplo Hacemos dos o tres tonos Diferentes De ese tono amarillo Y pues es más fácil Identificarlo Pero cuando se trata Ya de colores Así como estos Tienden a confundir Te un poquito Y ahí como ven Pues cada vez Fui como que Dándole una capa Sobre capa Esto es algo también Que tienen que tomar En cuenta Cuando hacen este tipo De trabajo Con pintura La primera capa No siempre va a salir bien Esa primera capa Te puede servir Como relleno Y ya por encima Vas a tener luego Que retocarla Porque puede que te quede Como muy transparente Como que se vea Todavía el reflejo De la pintura Que estaba por debajo Y no te quede Como tú quieres Entonces Ten paciencia Simplemente vuelve Y repasa Si entiendes Que el reflejo Te quedó chueco Pues repásalo Y vuelves a retocarlo No hay ningún problema Con eso Yo siempre Este tipo de trabajo Me tomo mi tiempo Nunca lo hago De un día para otro O el mismo día Porque el cerebro Se cansa De tanta información Y después Empieza a hacer Trazos incorrectos Es bueno descansar Y volver a analizar La imagen Con paciencia Para poder identificar Los colores Ya para aprender A mezclar colores Pues te invito A que pases Por mi canal De pintura acrílica Richie Italy Art Donde allí Podrás encontrar Videos también Que te puedo enseñar Algunas técnicas Para mezcla de colores Y como utilizar Los pinceles Y como mejorar Con ese tema De la pintura Ya que muchos Bueno pues quizás No van a entender Como funciona la pintura Pero para mi La pintura es una alternativa Mucho más barata A eso de tener Que comprar Marcadores caros Que realmente Se vuelve casi imposible De conseguir Para algunos De Latinoamérica Pues lógicamente Que cuestan muchísimo Entonces las témperas Y la pintura acrílica Son opciones Un poquito más baratas Que esos marcadores Igual puede que en algún país No sea barato como tal La pintura Pero Si que es una alternativa Y si se preguntan Que tanta diferencia hay Entre una pintura acrílica Y unas témperas escolares Pues Si hay diferencia Pero Son pinturas a base de agua Y básicamente Si la témpera Es de buena calidad Se comportan De la misma manera Así que bueno Si este video Tiene mucho apoyo Y me retan A dibujar Algo con témperas Pues si lo voy a hacer Y recuerden Que pueden escribirme Al instagram Richie Italy Y enseñarme tus trabajos Este video Aún no termina La segunda parte Viene pronto Para que puedan ver Esta chulada Terminada Díganme que tal Les parece En los comentarios Adiós Díganme que tal